Bueno, bienvenidos. Hoy os quiero presentar a alguien. Zener, el diodo Zener. Quiero que os caiga bien, os va a caer bien. Es una persona bastante maja, muy sencillita de entenderse con ella y cuando lo encontréis por ahí por los circuitos os va a aparecer. Anda, mira, qué majo. Zener, ¿qué tal tú por aquí? Bien, bien, tú, bien. ¿La familia? Bien, gracias. Es un diodo. Es un diodo. Rápido. Un diodo, ¿cómo se podía poner? ¿Cómo funcionaba un diodo normal? Porque hay varios tipos de diodos. El diodo normal, el diodo rectificador de toda la vida, si tú lo pones en directa, que se llama polarización directa, es decir, que le pones el positivo aquí y el negativo aquí para que la corriente vaya así, permite el paso de la corriente, ¿right? Esto ya lo sabéis. Es decir, se comporta como un interruptor, digamos, cerrado. Y si lo pones en polarización inversa, es decir, que quieres que la corriente vaya para aquí, por donde pone una pared de no pasar, es decir, está para el otro lado, pero si lo pones así, la corriente quiere hacer esto, pero no le deja. Entonces, al no dejarle, se comporta como un interruptor abierto. Es decir, es un diodo, es una movida que te deja pasar la corriente en este sentido, y en este no. Eso es un CEN, eso es un diodo normal, y el CEN es un diodo, ¿vale? Bueno, también recordar que cuando conduce caen 0,6, 0,7, 0,4, 0,1 voltio, ¿vale? Siempre, pase mucho grande o poco, claro, siempre y cuando haya más de 0,6 allí, ¿vale? Si no, no conduce, si no, no es igual que esto, ¿vale? Pero en cuanto hay más de 0,6, tienes que poner una resistencia de protección, y si pones 5 voltios, pues cae 0,6, aquí el resto, 4,4 voltios. Esto ya hemos visto. Pues mirad los vídeos de diodos, cómo funcionan, no sé si he hecho uno. Bueno, y cae 0,6. Bueno, el caso es que, y en dirección contraria, no conducen nunca, por mucha corriente que le pongas enfrente, al final se rompen. Si tú te pasas aquí, vengas a darle corriente, 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 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 voltios, al final, todos los diodos conducen, se rompen. Entran una cosa que se llama avalancha, y se rompen, ¿vale? Y en estas, llegó un superhéroe, Clarence, a ver, adivinar cómo se apellidaba, Zener, y dijo, oye, muchachos, he encontrado la manera de que a un Zener, si le entra la corriente por otro lado, funcione, y no se rompa, ¿de acuerdo? Y creo el Zener, el Zener, pues lo puso en su nombre, porque, claro, yo también, si no, se llamaría el manso, pero no lo inventé yo, y se llama el Zener. Y entonces, el Zener está pensado, en directa, hace igual que un diodo normal, tú le pones aquí, pues pasa la corriente, normal, caen sus 0,6, 0,7, 0,8 voltios, los que sean, ¿vale? Pero, esta es la cosa, que el Zener, y es lo que descubrió Zener, que si le, bueno, que lo que tal, si le pone la corriente, si hay suficiente tensión, el tío va a conducir. Consiguió un diodo que si le pones al revés, conduzca, ¿vale? Y dijo, muchachos, he descubierto un diodo que le gusta que entre por el otro lado. Y le puso su nombre. Es el hermano gay de los diodos, ¿vale? Y dice, ¿para qué? Pero si ya... La gracia del diodo es que conduzca en un sentido y en el otro no. Me ayuda a rectificar, me ayuda a que las cosas pasen en un sentido y en otro no, no sé, pero si pones una cosa que va para los dos sentidos, pues pones un cable, ¿no? Pues no, pues no, 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 aquí es donde viene la gracia del asunto. El Zener, cuando conduce en dirección, igual que este, cuando conduce en dirección, en directa, polarización en directa, siempre cae en 0,6, y el Zener también, cuando lo pones en polarización inversa caen X voltios, según lo fabriques. Si fabricas un Zener de tal manera que caigan 3 voltios en polarización inversa, ¡hola! Han caído 3 voltios, ¿vale? Siempre, claro, aquí tendrá que haber 5 voltios y una resistencia de protección, ¿no? Una resistencia donde caigan los 2 voltios restantes, ¿vale? Pero es que si le pones 15, aquí caen 12, y si le pones 18, aquí caen 15. Es decir, siempre van a caer 3. Y lo bueno que tiene es que le puedes fabricar de 3 voltios, o de 2, o de 5, o de 6, o de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, todos los que quieras, todos los voltios, hasta 100. Sí, hay Zener de mogollón de valores, y además con muy poquita diferencia entre un valor y otro. Es decir, que ese Zener es para toda la vida de 3 voltios, ¿vale? Entonces, el Zener está pensado para que lo pongas y le des por detrás, así, pur, siempre así, ¿vale? Si no quieres hacer esto, si quieres hacer esto, pues pones un dedo normal, ¿vale? Entonces, el Zener está pensado para ponerlo al revés. Y, ¿para qué? ¿Para qué? Pues te voy a explicar para qué. Para dos o tres cositas muy útiles, que las vas a ver y las vas a entender. Vamos a ellas.